Sabemos que conoces a Emiliano Zapata, pero conoces a su hermano Eofemio, nacido en 1873 y siendo el cuarto de 10 hijos, fue el primero en realizar un acto de reivindicación erraria al regresar las tierras a los campesinos en el pueblo Ixtamilpa. E incluso en sus últimos momentos se dedicó a repartir tierras en Cuautla antes de ser asesinado el 18 de junio de 1917 por uno de sus subordinados.